Intensa es la labor del comisariato en este año 2016. Más corzos para disfrutar. Soy Nelson Acosta, mi nueva función este año es como comisario general de corzo. ¿En qué consiste la tarea del comisario? La tarea del comisariato de corzo consiste en controlar las comparsas que se cumplan con estrictamente el reglamento. ¿Y otra tarea? Y otra tarea es controlar a las comparsas durante el trayecto, antes, durante y después de la pasada de las comparsas. ¿Un balance de este primer fin de semana de corzo? Muy positivo, muy positivo. Quiero agradecer a la organización, quiero agradecer a los dirigentes de las comparsas por el apoyo, por la colaboración que han tenido para conmigo, para con el equipo del comisariato. Que hace 20 años venimos trabajando. Bueno, un saludo, mándale al comisario Sánchez. Bueno, lamentablemente me tocó cubrir ese gran, pero gran espacio de Hugo Sánchez. Y aprovecho para decirles que se recupere pronto y que el año que viene vamos a estar todos juntos. Gracias. 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 La tierra del samba Yo vivo y corriendo